La tarde de este lunes 25 de noviembre en Bilu y centenares de personas se movilizaron en una marcha en celebración al Día de la Dignidad de las Mujeres y de la lucha de todas por la no violencia contra las mujeres. Nos reunimos para ver los retos, para ver los avances que hemos tenido en cuanto a la temática de la violencia hacia las mujeres. Vivir sin violencia es un derecho humano que tenemos todas las mujeres en el mundo y por qué no pues en Nicaragua. En la marcha participaron actores de las diferentes instituciones del Estado, población civil y una cuadrilla de oficiales mujeres de la Policía Nacional. Mujeres, si vivimos maltratados, mujeres no quedemos calladas, busquemos que hay leyes que nos protejan. En la marcha que inició en la entrada de la ciudad de Bilu y se podían observar pancartas alusivas a este día, condenando cualquier tipo de violencia hacia las mujeres. Queremos un mundo libre de violencia contra las mujeres y niñas, mujeres emprendedoras, trabajadoras. Desde Bilu y Paracrónica TN8 informó Elvin González. Miles de familias jinoteganas, jóvenes y autoridades municipales se congregaron para participar masivamente en la caminata en conmemoración al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la cual recorrió las principales calles de la ciudad de Jinotega. Nosotros estamos celebrando hoy que en Nicaragua hay derecho restituido para las mujeres, que en Nicaragua se trabaja en pos de la mujer. En el Ministerio de Salud, por ejemplo, con decirte casas maternas para que las mujeres esperen en tranquilidad a sus niños, en los hospitales atención especializada para las mujeres. Hoy nos volcamos a las calles para decir no a la violencia, venga de donde venga, no a la violencia entre los nicaragüenses y también estamos haciendo un llamado a la paz de nuestra nación, a decirle a los nicaragüenses que trabajemos en unidad, que nos unamos ante los desafíos que tenemos como nación para sacar a nuestras familias adelante, para seguir desarrollándonos, para seguir avanzando las mujeres en equidad de género. En Crónica TN8, Luis Alberto Peralta.